Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Yo te invito a seguir a Jesús Que de pronto mi vida cambió Yo te invito a seguir al Señor Yo en la cruz mis pecados pagó Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Música Música Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Música Solo en Él encontré esa paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Música Y con saludos a los hermanos Allá en la Unión Americana ¡Muchas bendiciones! Música 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Música Maravilloso es Él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Música Yo tengo un Dios muy, muy grande Música Maravilloso es Él Música Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Él Música Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Música Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Música Traemos sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Música 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Música 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 Sacrificios de alabanzas, alabanzas al Señor Como dice el Salmo 95, pues el Señor es un Dios grande Un Rey grande por encima de todos los dioses Y por eso te alabamos Un Rey grande por encima de todos los dioses Y por eso te alabamos Y por eso te alabamos El Rey grande por encima de todos los dioses Unidos como hermanos no nos moverán Unidos como hermanos no nos moverán como una roca Fuerte como un río no nos moverán Unidos como iglesia no nos moverán Unidos como iglesia no nos moverán como una roca Fuerte como un río no nos moverán Unidos con su espíritu no nos moverán Unidos con su espíritu no nos moverán como una roca Fuerte como un río no nos moverán No, no, no nos moverán Unidos como hermanos, no nos moverán Unidos como hermanos, no nos moverán Como una boca, fuerte como un río No nos moverán, unidos como iglesia No nos moverán, unidos como iglesia No nos moverán como una boca, fuerte como un río No nos moverán, unidos con su espíritu No nos moverán, unidos como espíritu No nos moverán como una boca, fuerte como un río No nos moverán, no, no, no nos moverán 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 Y desde San Juan Chica a la parroquia de Comitancio Te canta Linsa Vázquez Y la ocupación musical Santa Trinidad No, no, no nos moverán 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuánto he esperado que me hablaras! ¡Cuánto he esperado que vinieras a mí! Yo sé bien lo que has vivido Y sé bien lo que has llorado Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti Fue por ti Fue por ti que te amo Nadie te ama como yo Como yo ¡Suscríbete al canal! 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 Tú, eres mi más grande prueba Nadie te ama como yo, como yo Bendice, Señor, a todos los hermanos que ofrendaron Para esta primera producción, Señor Bendice, Señor Bendice, Señor, a todos los hermanos que ofrendaron Has cambiado mi la mente en baile Y has vestido de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callada Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi la mente en baile Señor Dios mío, te alabaré Has cambiado mi la mente en baile Y has vestido de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callada Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi la mente en baile Porque has cambiado mi la mente en baile Señor Dios mío, yo te alabaré ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre habrá libertad Ahí siempre habrá libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre habrá libertad Sigamos adelante hermanos Te lo dice Mirza Vázquez Juntamente con el ministerio Santa Trinidad Y así te alabamos Has cambiado mi la mente en baile Y has vestido de alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callada Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre Hoy has cambiado mi la mente en baile Señor Dios mío, yo te alabaré Has cambiado mi la mente en baile Señor Dios mío, yo te alabaré Señor Dios mío, yo te alabaré Señor Dios mío, yo te alabaré ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad 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 Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo debo a Ti Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo debo a Ti Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo entrego a Ti Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo entrego a Ti Lléname de Tu Espíritu Lléname de Tu amor Lléname de Tu Espíritu Lléname de Tu amor Lléname de Tu Espíritu Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo debo a Ti Lo que soy y lo que tengo Oh Señor, lo debo a Ti Con mi amor y mi trabajo A Ti quiero yo servir Con mi amor y mi trabajo A Ti quiero yo servir Lléname de Tu Espíritu Usame para Tu obra Guíveame para servir Guíame para servir Todo lo que soy, Señor, lo pongo a tus pies, Jesús Para alabar y bendecir tu santo nombre Aleluya Gracias por ver el video Batallar no es batalla, si no vienen las cuevas y no hay las calumnias Batallar no es batalla Batallar no es batalla, si no vienen las cuevas y no hay las calumnias Batallar no es batalla Con Jesús yo estoy, ganaré la batalla Con Jesús yo estoy, ganaré la batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Él ganará la batalla, todos ganaremos la batalla Batalla no es batalla, si no miembros la batalla Batalla no es batalla, batalla no es batalla Batalla no es batalla, si no miembros la batalla Batalla no es batalla, con Jesús yo estoy, ganaré la batalla Coche su, yo soy, la batalla Fuga naraz, la batalla, yo canare La batalla, el ganará La batalla, todo canaremos, la batalla Fuga naraz, la batalla, yo canare La batalla, el ganará La batalla, todos llamaremos la batalla Ánimo hermana y hermano, a seguir adelante en las obras del Señor Así te lo desea, miles abasties, juntamente con el Ministerio Santa Trinidad Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Es santo su nombre Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Mi alma alaba al Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque Él es grande, maravillas hechos en mí Y es santo su nombre Te alabamos, madre mía Te alabamos y bendecimos Tu santo nombre Mil sabajes y Santa Trinidad Mil sabajes y Santa Trinidad Tse alabamos, Maravillas hechos en mí Y es displays en tu presencia Soy hombre de noticia Y pedir a Dios turning his Frank Son parte El abuelo Quarto Hoy día que amaneció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo que es para ti No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo que es para ti No tengo que regalarte porque muy pobre nací Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo Hoy día que amaneció de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé que te regalara yo No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo no es para ti No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo no es para ti Y para todos los hermanos quienes hoy cumplen años Muchas felicidades Los deseos de tu hermana Mila Vargas con todo el corazón No tengo que regalarte porque muy pobre nací Pero esta canción te ofrezco y el cielo no es para ti No tengo que regalarte porque muy pobre nací 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 No tengo que regalarte porque muy pobre